Fernanda Alvear, candidata de la coalición Fuerza y Corazón, ha señalado que el gobierno municipal que busca la reelección ha abandonado a los más necesitados. Alvear acusó a funcionarios y al edil de faltar a la confianza de la gente, beneficiando únicamente a los allegados a la presidenta, quienes se han enriquecido. La candidata del PRI-PAN visitó por decimasegunda ocasión la delegación Leona Vicario y se reunió con vecinos de Villas Morelos I, en la cabecera municipal. En ambas localidades aseguró que esta situación cambiará el 2 de junio con un voto reflexivo y unido. Los puertomorelenses diremos no a lo mismo y daremos oportunidad a los que realmente queremos trabajar. Solo unos pocos elegirán seguir normalizando la corrupción que ha gobernado el municipio, declaró Alvear. La ingeniera agrónoma criticó la actual crisis de inseguridad en Puerto Morelos, afirmando que su proyecto de gobierno prioriza recuperar la paz, tranquilidad y libertad que tanto necesita la comunidad. La seguridad ha sido un fracaso bajo este gobierno del Partido Verde, sometido a Morena y sus aliados. No les importa dignificar el valor y la responsabilidad del policía, dejando al municipio en malas manos. Nosotros proponemos una nueva estrategia de seguridad, fortaleciendo la policía, pagándoles bien y certificándolos, declaró. Alvear detalló que su estrategia de seguridad incluirá inversiones en tecnología para todas las colonias, así como mayores inversiones de cultura, deporte y espacios públicos. Además, aseguró que los puertomorelenses tendrán una presidenta municipal con carácter para enfrentar los problemas y con corazón para cuidar la comunidad. Lamentó que en política social el gobierno municipal haya abandonado a agricultores, pescadores y madres trabajadoras.